Lo que hace la fiscal es que dice que no puede juntar las pruebas para que constituya un delito. ¿Qué es lo que decíamos nosotros desde el principio? Por eso nosotros propusimos la creación de la Comisión Investigadora. Fue el bloque oficialista el que lo propuso. Y además que estuviese integrada por todos los concejales, una propuesta que hicimos en sesión, que estuviesen todos, para que todos pudiésemos acceder a la misma prueba y todos tuviésemos oportunidades de pedir pruebas en el contexto de la Comisión Investigadora. En la mitad del proceso de la Comisión, la oposición decide, los concejales de la oposición deciden llevarlo a la justicia, creyendo ellos que podía llegar a haber algún delito o para que la fiscalía dijese lo que dijo, digamos, que no hay delito, que no hay pruebas suficientes. Lo que sí dijo también la fiscal es que cree que hay algún error administrativo que produjo ese daño, que también es lo que dijimos nosotros. Nos hubiese gustado poder sacar dictamen de la Comisión Investigadora, que no pudimos llegar a hacerlo por falta de quórum. Recordemos que los bloques opositores se corrieron de la Comisión Investigadora, entonces no llegamos a sacar el veredicto. Pero, digamos, si algo me deja más tranquilo, es que la fiscal termina diciendo lo que nosotros creíamos que era y de la forma que nosotros creíamos que era. Se terminó convalidando el punto de vista de ustedes. ¿Se podía resolver internamente? Internamente, claro. Pero eso se hizo, digamos, cuando nosotros proponemos lo de la Comisión Investigadora, obviamente, que es con la anuencia del Intendente, porque también por ahí algún colega tuyo habla de las generalidades, de que el municipio de Esqueles siempre así. No, los únicos dos casos que hubo durante la gestión de dudas en el manejo de fondos públicos, uno fue el de la terminal, en el que el mismo Intendente va a la Justicia y se presenta a él para que se investigue, y de hecho ahora está en pleno proceso de investigación en la Justicia ese caso, y el otro es este, que como él puede llegar a ser uno de los involucrados, armamos nosotros del Consejo Deliberante una Comisión Investigadora. Creo que más transparencia que esa no puede haber. El tema es que, bueno, por ahí, y sin prejuzgar, pero quizás a lo mejor se quiera hacer un uso político de una situación que tendría que haber sido tratada con mucho más seriedad, porque lo que el vecino necesitaba era que le dijeran lo que nosotros vimos en el expediente, es un expediente de 500 fojas, que está a disposición, cualquier vecino puede venir y mirarlo, y leerlo, pero digo, no todos tienen el tiempo. Entonces lo mejor que podía pasar era que todos nos juntásemos a poder determinar una conclusión sobre lo que leíamos. Pero bueno, digamos, el camino que se eligió fue ese, la fiscal obviamente dice lo que nosotros pensábamos, y bueno, ahora queda nosotros, igualmente toda nuestra prueba, toda la prueba que nosotros recolectamos, se mandó al Tribunal de Faltas, así que el Tribunal de Faltas siempre lo hace, no es que lo haga porque nosotros le hayamos enviado esa prueba, investiga todo lo sucedido y determina las responsabilidades. Ahora usted tiene una postura en cuanto a los fondos, que hay que recuperarlos. Yo creo que sí, yo creo que sí, pero esta es mi postura particular, compartida por ahí con algunos de los concejales del bloque, pero yo hablo por mí. Para mí, todos los que estamos en una función pública, sabemos la responsabilidad que significa manejar, digamos, ser responsable de la cosa pública. Y cuando generamos un perjuicio por algún tipo de error, lo que tenemos que hacer es enmendarlo. Y en su caso, ¿quiénes deberían de aumentar? Los que terminen siendo los responsables. A mi criterio, por la lectura que yo hago desde todo el expediente, digamos, hay una responsabilidad que es la del intendente, por ser el intendente, por ser el responsable mayor de toda la gestión. Y después en lo operativo, en principio la Secretaría de Hacienda, que hay un par de cosas que no encajan en toda la prueba que nosotros pedimos. La propietaria del local dice que algunas de las negociaciones de ese contrato, de ese alquiler, se hicieron con el contador que estaba a cargo en ese momento de la Secretaría de Hacienda y de la coordinación del gabinete. Así que, bueno, creo que... Y también pongo hincapié en que si alguien quiere volver a... O sea, se propone para poder manejar, seguir manejando fondos públicos, lo menos que pueda hacer, es dejar tranquilo al elector, al vecino, de que se equivocó. Porque primero, además eso, cuando esta noticia sale, sale un día lunes en medio, colega de ustedes, y al momento alguien sale diciendo yo no tengo nada que ver, yo no dice nada, digo, nos podemos equivocar, somos personas, en el trabajo de todos los días nos podemos equivocar, lo que tenemos que ver es, obviamente, tratar de equivocarnos lo menos posible, con el doble de responsabilidad, porque son fondos públicos, pero en el caso de que eso suceda, tratar de enmendarlo de la mejor manera. Y en este caso no hay discusión por algún empleado que tenga que... O funcionario de rango intermedio que tenga una responsabilidad. El Ejecutivo también hizo... Debe ser política la respuesta. El Ejecutivo también pidió asesoría legal, sumarios internos, que eso son lo que determinan la responsabilidad del personal de planta del municipio. Así que, yo supongo que cuando estén los resultados de eso, también va a aparecer quien puede llegar a ser corresponsable de la situación.